El presente y el futuro de México van a forjar si México va a vivir dentro de un sistema democrático o dentro de un sistema autoritario. En donde quepamos todos o en donde hay unos que sobramos. Digamos. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de normas y de instituciones que hay que saber valorar. Tenemos una constitución republicana, primero. Tenemos organizaciones de la sociedad civil actuantes, tenemos instituciones del Estado autónomo que han cumplido con su misión, tenemos una corte independiente, tenemos medios de comunicación que siguen ejerciendo su libertad, está todo ese mundo complejo y demás de las redes. Bueno, todo eso son reservas democráticas. Y por el otro lado, sí tenemos impulsos autoritarios. Es decir, lo han dicho, quieren alinear a los...